Nuevo episodio de 3 respuestas rápidas de Call of Duty, ya saben cómo funciona esto, así que si quieren que responda a sus preguntas, déjenmelas en los comentarios, y ya que están, pues sería genial que le dieran un like al video, que lo compartieran, que se suscribieran, para que el canal siga creciendo, lleguemos a más gente y al fin alcancemos la gran meta de los 5 mil suscriptores, y ya sin nada más que decir, comencemos. Empezamos el video como no puede ser de otra forma, con pregunta de Call of Duty Ghost, y es que esta serie ya parece más de Call of Duty Ghost que de otra cosa, pero el caso, esta pregunta me ha generado bastante incertidumbre desde que me pasé la campaña del juego la primera vez, es verdad, y es ¿por qué Keegan y Merrick no aparecen en la misión final? Es reconocer que en parte es buena pregunta, solo en parte, ¿por qué? Porque si sabemos dónde está Merrick, sabemos que él está en el mando, en algún sitio con Riley, es más, es él quien da la orden al equipo de la estación espacial de lanzarle un misil al tren en el que iban los Ghost, así que esa parte la tenemos fácilmente resuelta, pero ahora viene lo interesante, ya que sobre nuestro amigo sigiloso no sabemos nada, en absoluto, me metí de lleno a la wiki de Call of Duty, pero su historia llega hasta la misión de Las Vegas y no va a más, así que me quedé en un callejón sin salida, por lo cual, al igual que con otros misterios en la edición anterior, tendré que valerme de hipótesis y teorías para presentarles una respuesta decente, en este caso tengo dos posibles respuestas, o al menos son las más lógicas, la primera y la que todos se estaban imaginando es que Infinity Ward olvidó al personaje, sencillamente lo dejó de lado porque no cuadraba en la historia, yo personalmente me niego a creer esta respuesta, ya que Infinity Ward pule mucho sus trabajos, no olvidemos el caso de Modern Warfare 3, donde todos nos preguntábamos por la desaparición de Frost, y luego nos enteramos qué pasó realmente con Frost en las operaciones especiales, y esto estaba completamente justificado y muy bien justificado, así que no me parece que sean del tipo de personas que dejan cabos sueltos, de esa manera tan descarada, lo que me llevo a mi segunda teoría, y es que tenían planes para el personaje, ya sea en una secuela o en otro tipo de contenido, pero como todos sabemos, eso nunca sucedió, así que quedará en el aire, pero si tuviera que apostar por algo les diría que en el hipotético Call of Duty Ghost y vamos a saber del bueno de Keegan, pero por lo que todos sabemos, nunca podremos verlo. Vamos con una pregunta que sin duda podría ser la estelar de cualquier video, pero que hoy nos toca aquí, y es el por qué Hudson traicionó a Mason y a Woods, y es que la pregunta es de lo mejor, se explica solita, en primera Hudson no es alguien que traicionaría a los suyos, es un agente de la CIA, de la más alta élite, que trabajó con el presidente de los Estados Unidos en una orden de asesinato directa, o sea, no es un cualquiera. El mejor ejemplo es Weaver, compañero de Hudson, quien vimos como fue brutalmente torturado por Lev Kravchenko, y aún así no soltó información. ¿Por qué Hudson sería distinto? Y creo que aquí encuentro la respuesta, ya que, no sé Weaver, pero Hudson tiene dos hijos, y es, la verdad, cambia tu manera de vivir, por lo cual es lógico que Hudson quisiera mantenerse con vida al momento que Raúl Menéndez lo capturó, por lo cual sí, Hudson tuvo que ceder por el bien de su familia, y traicionar a Mason y a Woods para salvarse a sí mismos y a ellos, esto le daría mucho sentido al hecho de que al final decidiera sacrificarse, ya que no quería que el joven David Mason pagara platos rotos que no le correspondían, y la culpa de la muerte de Mason hizo que quisiera salvar a Woods cuanto menos, a lo último que le quedaba al niño. Es algo lamentable que nuestro cubo de hielo favorito casi causara la muerte de uno de sus mejores amigos, pero en primera es entendible, y en segundo lugar subsanó su error, y al fin y al cabo está muerto, entonces... Y la pregunta estelar de este video es, ¿Por qué Reznov aparece en Black Ops 2? Sin duda alguna de los mayores misterios de la historia de Call of Duty, que 10 años después siguen estando en el aire, y es porque en primer lugar es uno de los mayores huecos argumentales que tiene el primero de los dos Black Ops, y el segundo también, pero que tiene respuesta. Lo primero es tener claros los hechos, en Black Ops 1 vivimos toda una aventura al lado de Woods y Reznov, pero en el punto álgido de la historia, nos enteramos que Victor nunca estuvo con nosotros. Hudson nos dice que murió en Porcuta, antes del escape, por lo cual Mason se olvida de él, hasta que en Afganistán Mason y los suyos estuvieron a punto de morir, entonces Reznov hace su aparición y salva a su viejo camarada. Según Woods, esto no fue real, pero nunca nos explica el por qué. Y en vista de que hay argumentos para pensar que sí está vivo y el por qué apareció, veamos la teoría. Lo primero es que Hudson nos menciona que Reznov murió durante el escape de Vorkuta, y por obvias razones sabemos que no fue al inicio, no pudo ser, ya que vemos a Victor interactuando con otros reclusos, por lo cual no es lógico. Y si hay algo cierto durante esta campaña y las misiones de Vietnam, es que nadie, exceptuando a Mason, ni siquiera Swift, ni siquiera Woods, ni siquiera Bowman, pueden interactuar con Reznov. Entonces descartamos que durante la primera mitad de la misión, Reznov haya desaparecido. Un punto en el que puede ser medianamente lógico que Reznov haya desaparecido, es la escena de las motos, primera vez en la que Mason y Reznov están solos durante la misión. Pero aquí Reznov no solo interactúa con su entorno, sino que acaba con muchos soldados. Es más, hay un momento en el que Mason y Reznov abordan un camión con una ametralladora que en la parte trasera, y la pregunta es, si uno dispara, pues el otro conduce. Pero y si no hay dos, pues no sería posible, si para este momento Reznov estuviera muerto o desaparecido, Mason tuvo que conducir solo y a la vez disparar la torreta, y a juzgar por qué medio ejército rojo lo perseguía, no creo que se haya zafado de esa tan fácil, por lo cual es evidente que necesitaba un conductor, por lo que sí, para este momento Reznov debía estar vivo. La gran pregunta es cómo hizo Reznov para escapar de allí luego de que Mason se fuera en el tren, pero el caso es que eso lo veremos en otro video. Lo importante es recordar la frase que nos menciona Víctor Reznov aquí. Mason le dice, libertad, Reznov, libertad. Y Reznov le dice, para ti, Mason, no para mí. Tengan esa frase muy en cuenta porque nos servirá después. Lo que importa es que escapó, y la información la tenemos a la mano, ya que en la terminal que tenemos en la saga de interrogatorio del menú principal del juego enviados por un tal John Trent, al mismo presidente John Fitzgerald Kennedy y al mismísimo Jason Hudson. Le envió emails al presidente un día antes de la muerte del presidente. La pregunta es, si la conspiración para acabar con el presidente era tan grande, ¿por qué alguien se lo diría al mismo presidente? O sea, ¿por qué filtrarían esa información? Pues es fácil, porque hay un único ruso que se metió en la cabeza de Mason, autor material del asesinato de Kennedy, y no tiene nada en contra de los Estados Unidos, y ese es Víctor Reznov. Y amigos, si esto no es suficiente muestra para darnos cuenta de que sobrevivió, veamos los últimos emails. Hay uno que le envía a Hudson que es clave, en el que le dice al Hudson, por favor dile a Mason que va a haber libertad, esta vez para los dos. O sea, amigos, por favor, dense cuenta. Es probable que Reznov se haya dedicado a una cosa luego de programar el cerebro de Mason, eso sí, y es el descansar, el tener un retiro tranquilo, como un héroe de guerra de su talla se lo merece. Pero, y una cosa clave, ya que es probable que él no se haya quedado sentado esperando, no es el tipo de hombre que hace eso, no podía esperar a que Mason completara su labor, por lo cual es muy lógico que siguiera en las sombras, escondido, vigilando, siempre atento a Mason, viendo como él acababa con cada uno de sus objetivos. Pero, recordemos que Mason, lejos de acabar con Kravchenko, lo dejó escapar, y casi causa la muerte de Woods. Por lo cual, otra pregunta interesante sería el por qué Reznov no acabó con Kravchenko él mismo, puede deberse a su edad, o que no quería salir más a la luz de nuevo. Pueden ser muchas cosas. El caso, es que cuando salió a la luz, lo hizo cuando fue absolutamente necesario, ya que cuando Mason y Woods completaron su venganza, terminaron con los bastardos de Dragovich, Kravchenko y Steiner, todos debían morir, solo entonces, se permitió auxiliar a su viejo camarada y amigo, ya que estaba en un evidente aprieto. Y pues pensémoslo bien, le había jodido mucho la vida a Mason con su venganza, salvarle la vida era lo mínimo que podía hacer para pagar. Y eso es todo por hoy señores, espero que les haya gustado mucho el video, que mis respuestas les hayan resultado satisfactorias, y si encuentran alguna mejor, o si tienen algo que pueda complementar estas teorías, por favor déjenlo en la caja de comentarios, para seguir alimentando a la comunidad. Y no olviden dejarme sus propias preguntas para el próximo episodio también. Y recuerden que su like, suscripción y compartir el video siempre ayuda al canal, y que crezcamos cada vez más, estamos muy cerca de los 5 mil, cifra que me hace especial ilusión, entonces si no es molestia, por favor, me ayudarían mucho. Y ya sin más que decirles, muchas gracias por verme, y nos vemos mañana. Adiós. Adiós.